La presentación de la campaña correspondiente al 2017 como siempre y donde de alguna manera se pone de manifiesto, aunque ya está iniciado la campaña de Navidad con el alumbrado y demás, pero sí es cierto que se explica sobre todo a los comerciantes e industriales de Linares, a las personas que son las que exponen su negocio, las que están realizando todo el esfuerzo y a las que nos debemos precisamente en toda la actuación en materia comercial e industrial de comercio y se habla de esa campaña, de esos contenidos, de ese programa y de esas actividades que se van a desarrollar durante estas fechas. Eso cuesta un trabajo de coordinación previo que se realiza entre la asociación el ayuntamiento, la zona del área de comercio y donde muchas personas son las que coordinan y de alguna manera armonizan todos esos esfuerzos y los recursos, los recursos para que se den todas estas actividades que yo ahora mismo no quiero desvelar porque el acto hay que celebrarlo, pero lo cierto es que es un nutrido abanico de actividades y que además se le expondrá también la programación un poco para el año 18 en materia comercial donde una segunda fase de lo que es el centro comercial abierto hay que acometer, ya en materia de viabilidad, de vialidad de cortes, de circulación, de introducir ya una serie de acciones, una serie de medidas que van a facilitar como es natural el comercio en Linares para seguir potenciándolo y que no solamente eso sino que además siga siendo un foro de atracción sustancial para nuestra economía y sobre todo porque estas son las fechas claves. Entonces habrá una programación para el 2018 en materia ya de infraestructuras urbanas y de acondicionamiento y todas dirigidas a un comercio que por otro lado tiene que vestirse también de tecnología y avanzar en ese sentido con la formación, con la cualificación y con todas esas técnicas y tecnologías avanzadas que son necesarias y sobre todo la venta online que está cubriendo un mercado increíble de un 40% ya en España. Son creo que unos 20.000 millones de euros los que se mueven y se dinamizan en la venta online en España. Por lo tanto hay que estar preparados, actualizados y eso es lo que queremos hacer con... Pero no porque ellos, que en muchos casos van por delante, sino para que este crecimiento y este desarrollo comercial en Linares sea homogéneo y que nadie se quede atrás en ese sentido y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y sobre todo que redunden en la economía de la ciudad, en una mayor dinámica y en seguir manteniendo esa atracción que ejercemos en la comarca y un poquito más allá. Linares es una de las ciudades más importantes de la provincia a nivel comercial y bueno en primer lugar quería dar la enhorabuena a la asociación, a AFIL, también al ayuntamiento y también a la Cámara de Comercio por esta iniciativa en común. Quería dejar de manifiesto que la Junta de Andalucía apoya totalmente esta campaña y apoya al comercio, al pequeño y mediano comercio en la provincia de Jaén. Prueba de ello, como saben, es la ayuda que le hemos dado a la asociación, a AFIL, de más de 59.000 euros destinados a diferentes actividades. También al ayuntamiento de Linares solicitó una asociación, también se la hemos concedido, de más de 39.000 euros, también destinada a impulsar la actividad comercial en el centro comercial abierto. Yo, como digo, mi más sincera enhorabuena tanto al ayuntamiento como a la asociación porque están revitalizando el casco de Linares, el centro comercial abierto, que supone un impulso importante para la ciudad. Quería dejar patente que la Junta de Andalucía, una de las administraciones que más proteccionista va a estar con el pequeño y mediano comercio. Prueba de ello, como saben, ahora mismo hay abierta una línea de incentivos para pequeñas y medianas empresas que van encaminadas fundamentalmente a la modernización de las pymes y a la mejora de la competitividad de las mismas. Por tanto, nuestro compromiso con el comercio local como revulsivo en cuanto al mantenimiento y a la creación de empleo y nuestro compromiso con la ciudad de Linares. Ya estamos un año más, ya son muchos años los que sumamos este año a la campaña. Yo creo que este año, incluso cada año damos un pasito más. En primer lugar, el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, un alumbrado extraordinario, creo que se puede apreciar que hemos ido ganando paso a paso cada año. Eso ya ayuda al comercio. Ahora, con la iniciación de la campaña de Navidad, creo que vamos a potenciar mucho más el comercio. Tienes que tener en cuenta que Linares está observando una apertura continua de establecimientos comerciales. Eso significa algo importante, algo se mueve. Eso por otro lado, yo creo que estas campañas continuas que hacemos durante todo el año, Cámara, Azil y Ayuntamiento, creo que van dando sus frutos comercialmente. Entonces, desde el punto de vista este, creo que la campaña de la Navidad va a ser también estupenda, porque se ha hecho con una programación bastante amplia que ya se explicará ahora en la presentación. Un año más, un año más, y ya son muchísimas las ediciones las que llevamos trabajando en lo que es la campaña de Navidad, que es un referente, como bien sabéis, no solamente de Linares, sino de toda la comarca, más allá de nuestra comarca, que es provincial, y Andalucía y nacional, como muchos otros eventos que tenemos. Este año el eslogan es, esta Navidad regala Linares, porque es que Linares se puede regalar de muchas maneras. Linares no solamente se regala a la hora de tener que comprar o esas necesidades que tenemos, también se regala de una forma turística, también se regala de una forma gastronómica, también se regala de una forma turismo y demás, que es la oferta que tenemos y grandes servicios los que ofrecemos. Así que este año, cargado además de actividades, volvemos a ser puntos de referencia y sobre todo dentro de este punto de referencia y este 2017 tan interesante que hemos tenido, es el punto de palanca para saber que somos una ciudad atractiva y este punto de palanca nos impulsa, porque Linares merece la pena, pero no solamente merece la pena en estos días, merece la pena en los 365 días del año. Y no solamente para los linarenses, los vecinos de la comarca y el resto de la gente de la provincia, de Andalucía o de España, sino de cualquier punto del mundo que quieran venir aquí y estar en nuestros Linares. Estos puntos son nuestros puntos de palanca que nos impulsan a hacer cada día mejores cosas y cada día superarnos. Y lógicamente, pues eso se tiene que acabar convirtiendo siempre en éxito y lo vamos a ir consiguiendo cada día más y Linares cada día lo va consiguiendo más y sobre todo con este 2017 tan interesante que hemos tenido, el 2018 promete y optimismo quiero transmitir a todo el mundo desde aquí. Así que esta Navidad, regala Linares. Muy bien. Gracias.